¿Qué es el volumen y el área lateral de un prisma recto de base triangular? ¿Qué es el volumen y el área lateral de un prisma recto de base triangular? Aquí tengo una gráfica, justamente que tiene que ver con dicho sólido. Como este prisma, jóvenes, es recto, nosotros sabemos que por ser recto, esta arista lateral, jóvenes, tiene que ser perpendicular con las bases. ¿Y eso qué significa? Que las caras laterales tendrían que ser jóvenes regiones rectangulares. Estas caras laterales son regiones jóvenes rectangulares. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué relaciones podemos por aquí recordar? Volumen, área de la base por la altura. La otra relación, el área de la superficie lateral. Lo cual viene a ser la suma de áreas de esas caras laterales, lo cuales son regiones rectangulares. Muy bien, con este repaso rápido, podemos ahora ya dar solución a esta pregunta, ¿no? Resolución. Dos datos para resolver esta consulta y haremos una gráfica que nos guíe en la respectiva resolución. Bueno, ¿qué es lo que queremos determinar, jóvenes, en este ejercicio? Queremos estimar justamente R. Aquí la pregunta es, ¿estimar, jóvenes, el valor de f radio al cual he denominado R? Bueno, de todos datos, voy a utilizar, voy a utilizar el primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ustedes saben que el volumen tiene que ver con el área, jóvenes, de esta base directamente. Y claro, tiene que ver también con la altura, ¿no? Podemos ahí ponerle una variable H. Pero el área de esta base, jóvenes, sabemos que por el capítulo de áreas de regiones jóvenes, estudiantes triangulares, se sabe, ¿no es cierto?, que el área de una región triangular se relaciona con R, ¿no? El área es igual a la multiplicación del semiperímetro con el inradio. ¿Ya? Entonces, como quiero hallar R, empiezo utilizando la condición de volumen. Porque al usar esta condición, justo ahí va a aparecer, jóvenes, R. Vamos a hacer los planteamientos, ¿ya? Quiero hallar R por condición sabemos. Le podemos ya denominar a la altura H. Volumen es el área de la base por la altura, ¿no? Claro que esto es igual a 50 metros cúbicos. Vamos a desarrollar, jóvenes, esta expresión. ¿El área de la base a qué es igual? Bueno, ya lo hemos recordado en borrador, pero también no está de más ponerlo acá en limpio. El área de toda región triangular es P por R, semiperímetro por el inradio. Lógicamente, para usar esto acá, jóvenes, habría que colocarle a los lados, habría que ponerle aquí jóvenes variables, adicionales. En este caso, si ponemos ABC, creo que ahora sí podemos hacer el planteamiento, ¿no? ¿Cuánto es el área de la base? Ahí utilizamos, jóvenes, esta expresión. Y por lo tanto, diremos, A más de más C sobre 2 multiplicado por R, ¿no? Ese es el área de la base. Por la altura, esto es 50, y ahí tenemos la primera relación. Entonces, ya tengo acá, jóvenes, una relación donde aparece lo que queremos determinar, ¿no? En este caso, muchachos, R, ¿no? Es lo que quiero determinar. Lo que nos queda por hacer ahora será utilizar la otra relación. Y si utilizamos la otra relación, jóvenes, diremos lo siguiente, ¿no? La área lateral tiene que ser el área de esta cara lateral, lo cual es una región rectangular, y eso es A por H, más la segunda, que es B por H, y más la tercera, que tendría que ser C por H. Con lo cual, al final, podemos plantear nosotros esta expresión número 2. Bueno, con esta 2 ya podemos hallar R, podríamos, quizás, la expresión 2 reemplazarla en 1, puesto que acá arriba aparece A más B más C multiplicado con H, y eso es 200. O también, jóvenes, podríamos dividirlas también, ¿no? Podríamos dividirlas y directamente sale R, al dividirlas sale 0,5. Eso significa que la clave en esta pregunta de misión UNI, tema de prisma, es la alternativa jóvenes B. Bien, jóvenes, entonces, con ello estaríamos continuando, ¿no? Con otro ejercicio.